muy buenas mis felinos y felinas y estamos aquí en estas pequeñas demos que suelo traer vale vamos a jugar a arieta of spirit a ver qué tal está es una demo la versión 1.00 1.0.0.2 y vamos a ver qué tal está está en inglés por desgracia así que no voy a traducir nada no sé inglés así que os aguantáis yo para mí tarde vamos a ver qué tal está que me llamó un poco la atención del pixel art y todo ese tipo de cosas me recordaba un poco a volar el pixel art más que otra cosa no sé por qué va a haber mucha letra ahora este hombre se llama papá no tiene nombre se llama papá y todos los hombres todos los hombres que nos ejendran se llaman papá no tienen nombre se llaman papá es como la serie de vaca y pollo que les llaman como les llaman mamá y papá no no tenían nombre sus nombres oficiales encima eran mamá y papá si mal no recuerdo de mamá como se parece a mí más vieja todavía más vieja y pelleja y recordad que si queréis leer leer a al ritmo de cuando estos escriben porque yo no se vamos a un país me imagino que nos vamos a algún sitio en concreto y que listos y puede que me da a mí que la chica no quiere ir juego postido no sé me lo estoy imaginando hemos llegado ya madre mía hijo de verdad podías haberlo traducido en español a mí me hubiera venido de puta madre mira qué serio se ha puesto el padre ahora porque los va a matar va a sacar una pistola de la guantera y pum 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 me ha tomado por culo todo y como la película de la niebla que terminaba así arieto spirit el título la verdad que o sea lo que es el logotipo del título bonito eso sí que se lo ha currado todo el presupuesto para el título os imagináis y para el punto para el símbolo del guardado todo para eso vale un bonito como ya no más palabras no por favor déjame moverme gracias yo yo quiero moverme o vale así así giro si soy más grande yo mi propia cabeza más grande que el padre papá porque porque es tan pequeño porque tú naciste es cabezuda hija si se pone contenta y si soy cabezuda nadie o mío esta niña cada vez está más tonta desde que la cambie por una botija está cada vez más tonta que las otras veces papi que es una botija madre mía hay demasiadas palabras eh y yo yo quiero jugar quiero que la gente vea vea que soy tonto jugando no será una especie de simulación de granja no porque el trailer no lo pintaba así eh o sea yo solo lo digo eh pío 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 me lo acabo lo de hecho lo que tú digas padre por favor cállate de verdad me dan ganas de saltar la cinemática pero lo hago por vosotros para que lo leáis por si os interesa la historia oye quién sabe igual luego lo veis a cinco pavos y lo compráis o sea nunca se sabe no es que no sé dónde tengo que ir voy a coger la hacha voy a matar a toda mi familia la sierra también la voy a coger ya 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 sé que mi padre me ha mandado a hacer una cosa que es por aquí giro mi mamá estará aquí dentro lo tengo yo no tenemos un gato no puedo girar en la casa decepción vale vale no 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 había que venir aquí o soy yo soy tonto vale hay que hacer algo uy si aquí hay cosas vale es el mismo pues vale algo hay que hacer aquí eh me ha señalado esto es porque algo hay que hacer aquí pero ningún botón funciona tío solo el de girar el de rodar ninguno más ningún botón más tío qué demonios no será todo esto la demo no porque me reiría muy fuerte puedo ir por detrás de la casa si puedo ir por detrás de la casa vamos a ver con mami que estará aquí mami hola mami hay una trampilla ahí eh kimon oh mi niña la que cambiaste es por una botija así verdad qué coño te habrá estado diciendo tu padre no va a tener sexo esta noche lo que hago lo que hago por no aburrirme jugando una demo si se vea más bonito pero yo quiero gameplay gameplay ¿sabes? prefiero ver has muerto en pantalla a ver si alguien entiende la referencia oh que triste está oh que se han puesto tristes vale tío no sé este será mi cuarto ¿no? sí no este es el cuadro el cuarto de los papas ¿dónde está el sexo? uh vale déjame mirar se murió se murió la abuela ¿no? porque no sé que antes han dicho de la abuela me ha parecido entender algo y y esto será mío tengo un osito muy bien hay un problema que no sé dónde que ir y no va a ocurrir eh ¿el padre dónde está? hasta ahí mira bien tienes eso eh perro de mierda periente periente me está sudando periente wait up ahora que me das el padre tío por favor que no que no es un mundo asesino que es un que estáis en una casa de pueblo que te la niña tiene que explorar por dios que no va a haber asesinos perfecto venga va vale y si te callas a un rato y me dejas jugar que me vas a dar una espada de madera chaval cuidado eh cuidado una espada de madera igual quiere que su niña vaya por ahí matando a gente con una espada de madera madre mía que locura de familia lo que voy a hacer papá es que como no te calles se lo voy a clavar por el culo a tu esposa porque como eres tan pesado eres un pesado que te calles ya que me dejes jugar déjame avanzar que la historia me da igual está en inglés me da igual joder no calla eh mira sin querer le he dado ahí a avanzar sin querer venga va cállate pesa joder macho no se callan no se callan quiero jugar quiero jugar dios menos mal que no juego al juego de novita eh porque el de doleimon porque vamos eh una ardilla voy a matarla toma el efecto ese de eh ese efecto está muy bien me ha gustado oh dios una vieja más grande que yo chaval vale empieza a ponerse el juego mejor vale eh salen los los dos puntos de ataque que tienen esto empieza a ser muy celda eh vamos a casa de la abuelita nos encontraremos con el lobo feroz vale vamos por la derecha porque no hay bicho total no me dan experiencia si me dieran experiencia pues todavía los mataba pero pero no me dan nada es que puedo pasar de todos los bichos porque que objetivo tiene matar ahora a los bichos ahora igual no pero luego luego seguro pues paso de oh que mira mira como paso de ti chaval mira como paso de ti oh que bien que raro que no hayan puesto estamina cuando hay giros es raro eh o sea desde que se inventó la estamina por dark souls y demon souls o sea para mi ha hecho mucho daño eso el giro ha hecho o sea la estamina ha hecho mucho daño porque antes un giro lo podías dar cuando te daba la jodida gana y aun así nunca te solían dar cuando girabas ahora no ahora si no tiene estamina el giro no es un giro mira no es eh paso vosotros tío es que de verdad no me dais nada si me diréis algo no hay mapa no hay mapa cualquier otro botón no funciona el árbol lifa nos ha ha robado un par de manzanitas son las manzanitas que necesito para la tarta de manzana de mamá oh ha dicho hopper pues mirad no tiene que haber un jefe aquí no es extraña que tenemos que hacer muy bien coges la manzana o que te parece algo extraño que coja la manzana oh que bien pero esas están un poco verdades igual tenía que haber cogido las rojas igual las rojas eh algo no ya está oh oh un ejambre hostia chaval que es eso perdón o sea besa un bicho que es 5 veces más grande que tu lo primero que dices oye tu perdona que es lo primero que se te ocurre decir vamos primer jefe venga la si la la es para rodar gracias uno y haz eh aquí chaval esto más fácil es el jefe más fácil y más tonto que he visto que he probado hostia que me ha dado tú cabrón hostia que ahora viene ahora que ha venido en 3 tú que no enfoco hacia delante último golpe toma le he hecho ahí en plan un samurái si, si lo que tú digas vale que te ha cerrado el paso o algo así has dicho no tengo ni idea que te ha cerrado